En su boca había una enseñanza verdadera y en sus labios no se halló maldad. Me fue enteramente fiel y apartó a muchos del mal. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 28 de junio. Además, hoy ofrecemos la Santa Misa por todos nuestros difuntitos. Por favor, escriban sus nombres en los comentarios. ¡Aleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Sólo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente, el Señor no hace nada sin revelar ante su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes, como a Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón, sacado del incendio, y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 5, vamos a cantar todos juntos. ¡Enséñame, Señor, tu santidad! Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Todos, enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Todos, enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Todos, enséñame, Señor, tu santidad. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, feligreses digitales. Fíjense que me he despertado un poquito preocupado. Hay muchas intenciones que me han llegado en donde sé que ustedes están pasando por situaciones muy difíciles. Ayer estaba leyendo una que me partió el corazón. Quiero decirles que rezo por ustedes, pero ayúdenme también y ustedes recen por los demás. Si tienen un momento durante el día, recuerden de pedir por todos los necesitados de esta parroquia digital. Muchísimas gracias. Si tú me vas a ayudar a rezar por los demás, pon un diamante en los comentarios. Amén. Ahora sí, en el Salmo hemos escuchado, tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Hermanitos, les voy a contar, a nuestro Señor no le gusta que seamos malos. Yo, lamentablemente, en esta semana pasada me enfrenté a una situación muy difícil. Llegó una familia muy angustiada. Llegaron muy lastimados porque el papá, el esposo, les había dicho cosas terribles, cosas muy feas. Y como este esposo es conocido mío, me dijeron, Padre, ayúdenos y hable con él. Para lo cual yo accedí a ayudarles. Así es que fui a platicar yo solo con este Señor y le dije, mire, sé que está pasando esto. Sé que su familia están muy preocupados por usted y se sienten lastimados por cómo ha tomado las cosas. Entonces él me dijo, Padre, pero es que está pasando esto. No lo puedo permitir. Uno de mis hijos no está yendo a la escuela y está reprobando todas sus materias. Yo le dije, tienes toda la razón. Eso no está bien. Hay que apoyar a tu hijo y desde luego aconsejarlo para que retome el buen camino y vuelva a la escuela. Pero las palabras que tú usaste, los insultos que tú dijiste, la forma en que trataste a este niño, a tu esposa y a tus demás hijos, creo que no es la correcta. Y entonces él me dijo, pues esa es la forma que yo aprendí y lo voy a seguir haciendo. Y no porque vengas tú aquí, te voy a escuchar, te voy a hacer caso. Hermanos y hermanas, no puedo decir más sobre este caso porque YouTube bloquearía el video, pero en realidad el Señor fue muy grosero y lo que más tristeza me causó es que él piensa que está bien. En el Salmo hemos escuchado que al Señor no le gustan los malvados, no le gusta la maldad. Pero ¿por qué nosotros en muchas ocasiones somos bien malvados y bien terribles y lastimamos a los demás? Lastimamos a la gente de nuestra propia casa. Hermanos y hermanas, hoy quiero invitarlos a que hagamos un examen de conciencia y te preguntes, ¿acaso yo también he lastimado a los otros? ¿Acaso yo también soy una persona malvada? ¿Acaso yo también hablo con tan poca falta de caridad que lastimo el corazón de los que están cerca de mí? Ojalá y al menos tú y yo queramos hacer el bien, queramos ser buenos y alejarnos de la maldad y no ser tan groseros en nuestros hogares, sino al contrario, tratar de hacer el bien y tratar de dar lo mejor de nosotros mismos para que tu familia estén contentos y muy felices. Si tú estás de acuerdo conmigo y quieres ser una persona buena y evitar lastimar a los demás, te pido que me regales un corazón en los comentarios. Pon un corazón si tú quieres hacer el bien a los demás. ¡Jaleluya! Y en el Santo Evangelio, Jesús se sube a la barca con sus discípulos y de repente comienza una tempestad. Los discípulos se espantan, no se dan cuenta que están con Jesús, se ponen nerviosos y comienzan a gritarle a Jesús, ¡ayúdanos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a ahogar! Y nuestro Señor les dice, hombres de poca fe, hermanos y hermanas, hay veces que nosotros estamos como los apóstoles, ciertamente en una tempestad, en una tormenta, pero no se te olvide, Jesús está con nosotros, el Rey de Reyes está con nosotros y Él nos va a salvar. Eso es lo más importante. Hermano y hermana, te pido con todo mi corazón que seas una persona de fe y cuando llegue la tormenta, en vez de ponerte a gritar, a desesperarte, a deprimirte, a buscar puertas falsas, córrele al sagrario, córrele a la santa misa, corre a confesarte, corre a rezar el rosario y dile a mamita María, cobíjame, cúbreme con tu manto, ayúdame, sálvame, rescátame de esta situación y verás que Dios, su madre, la Virgen María y todos los santos te van a ayudar. Si tú tienes esa confianza y ese amor, no se te olvide, aférrate a Jesús, ponte en sus santas manos porque la vida junto a Él es fantástica. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! Te mando un abrazo, ¡grandototote! Y te recuerdo una vez más. Sonríe, sé feliz, mira hacia adelante, porque la vida con Cristo Jesús es fantástica. Hermanos, gracias por haberme acompañado en esta videoreflexión. Soy el Padre Sergio, sabes que te quiero muchísimo y hoy quiero recordarte tres cosas. Aprende a perdonar, porque tú también te has equivocado y Dios te ha perdonado. ¡Claro que sí! La segunda, perdona, porque esta vida es tan corta para vivir enojados, molestos, mal encarados o sin hablarle a personas que tenemos en el corazón. Y tercero, perdona, porque solamente así encontrarás la paz que estás buscando. Ánimo hermano y hermana, no te hagas del lugar y atrévete a perdonar. No se te olvide, regálame un me gusta y suscríbete tocando la campanita de YouTube. ¡Bendiciones!